Ae, 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 llegó el supermix Ae, 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 y tú lo bailarás Música Que gran dolor sentí al saber que tú Que te vas a casar con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz de matarme por ti Abrido te pido cariño Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor hay que sufrir Y llorar por ti Abrido te pido cariño Que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor hay que sufrir Y llorar por ti Música Me encuentro solo y triste Si ya no estás aquí Sufriendo en silencio No lo soporto más Te buscaré Te buscaré Mi amor te buscaré Te encontraré Lo juro te encontraré Te buscaré, mi amor te buscaré, te encontraré, lo juro te encontraré Inimitablemente, el super grupo Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta, pues en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, si no vienes yo siento un inmenso dolor Cartero por favor, entrégale esta carta Cartero por favor, y dile que la recuerdo Cartero por favor, entrégale esta carta Cartero por favor, y dile que yo la quiero Cuando siento que me miras, tu rostro veo sonreír, siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar, y yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú, muy bien Te quiero Te quiero Te quiero Has herido tú a mi corazón, que tristeza y llantos en mis ojos Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia, y llorando cuando me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, es para ti Música Orgullosamente digo que te quiero Orgullosamente digo que te amo Porque me haces feliz, porque te siento así aquí Muy dentro de mí Me das fidelidad, muestras sinceridad Yo quisiera gritar Orgulloso, orgulloso, me siento de ti Y pensar que tan solo eres para mí Me hace imaginar que no soy uno más Que luego dejarás Sabes valorizar, hay personalidad Y no puedo dudar Sí, no puedo dudar Música 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 Música